¡Feliz mortal! Y de madrugada no puede faltar Y bironga para mi día Y cotorreando con mi raza Escuchando música colombiana La parada se va a armar El bote prendido ya está Adictivo no puede faltar El edial pendiente está Sabemos que la noche larga El edial pendiente anda Y para que no le falte nada Y siempre pendiente de su raza Que retumbe la bocina Que en el porto a la mierda siga y siga Tu saludo pa' pasar Con los reyes bailando está Tenía que ser el lirik Con los reyes de Colombia Bienvenido De este reino Y así se goza la filia Desde el lado de la frontera Los botes de la chelera Tráiganse si armo la fiela No nomás son balateras También se arman los fiestones En el títufo bien recio Que retumben mis canciones Los papás y en los collones Los del lado besimón Las rimas ya salen solas Cenando con el sazón Con los reyes el cumbión Pa' que se ponga en la bola De mi chica de la lampa Represente mi raza chola Desde la lampa Reino Zatatata Dímelo Nando Un saludo pa' toda la raza De la Juárez 5 Del Almaguer De la joya Rincón Las Flores De Almendros Pasión Las Flores Gido Cavazos Y Le Cerdán Tonto El Morelos Los de Riberas Villa Esmeralda Los de Praderas Los de La Lampa La Plaza del Centro Y los de La Juárez 2 Que retumben el bajo Que las burritas ya vienen llegando Un músico grifoso y loco En esta fiesta eres todo un poco Que retumben la bocina Que en el pueblo la viesta siga y siga Un saludo para pasar Con los reyes bailando esta Y cumbia colombiana Contorreando con mi raza Y cumbia colombiana Hasta en la madrugada Y cumbia colombiana Y contorreando con mi raza Y cumbia colombiana Y en el grupo hasta madrugada Y cumbia colombiana Y cumbia colombiana Y cumbia colombiana Y cumbia colombiana Pibertas del Centro Y cumbia colombiana Gracias por ver el video.